Bueno, como hija de sobreviviente te puedo contar la historia de que mi papá tenía el número grabado y muy chiquita me dijo que era un número telefónico para que yo no me asustara. Entonces yo le preguntaba y me volví a decir que era para que no se le olvidara y que lo tenía ahí grabado. Entonces más grande, más grandecita, fui a marcar el número y vi que no llevaba a ningún lado. Y entonces entendí que yo no podía preguntar más. Pasó el tiempo y hasta que salió la película de la decisión de Sophie, me habló la esposa de mi papá, la cual siempre amé mucho, que acaba de morir, y me dijo, tu papá no pudo dormir por primera vez, habla con él. Entonces lo cité en un sandbox y con una fuerza casi salvaje le pregunté, pa, ¿por qué tú no te mataste? Y me dijo, porque quería que la siguiente generación lo supiera, porque tenía esperanza de decirle a alguien lo que habíamos vivido. Me dice, pero estabas muy chiquita y nunca te lo pude contar. Y entonces recuperé una de mis sesiones interesantísimas de psicoanálisis, donde llegué con la psicoanalista y le dije, ¿sabes? Yo no tuve presente en mi vida. Desde que nací, nací con las esperanzas de futuro de mi mamá como migrantes de Ucrania que nunca tuvieron nada. Y ella todas las noches me decía, yo lo único que te voy a dejar son tus estudios, vas a estudiar, vas a vivir de lo que haces. O sea, todo era futuro con ella. Y con mi papá todo era presente, todo era pasado. O sea, yo no tenía presente cuando nací. Y por eso transito muy bien en las dos partes, porque de alguna manera me tocó reconstruir el pasado de mi papá. Inclusive no solo en la comunidad. Con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz le hicieron un homenaje en Ciudad Juárez. Trajeron mil quinientos jóvenes en camiones de Ciudad Juárez en un auditorio gigantesco para que le expusiera lo que había vivido. Y además había una escultura de una estrella de David donde estaban grabadas las manos de sus nietas, de sus nietos. Y las mías, sus hijos, ¿no? Nosotros somos Samuel y yo y realmente fue impresionante ver cómo mi papá tuvo como dos currículos. Uno era el de papá, con su rigidez, su dureza, la imposibilidad de hablar en la mesa. O sea, toda esa parte. Y otro, que fue el que nos unió muy fuerte, era el de saberte hija de alguien que se quedó huérfano de todos, sin patria, sin casa, sin padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, primos, nadie, nadie. O sea, la anécdota más fuerte que te puedo compartir son dos. Una, cuando me dijo que lo peor de la guerra empezó después. Dije, ¿cómo después? Me dijo, imagínate, estábamos en un display camp, en un campo de refugiados. Finalmente salimos, conseguimos visas como pudimos. Tratamos de trabajar y reconstruir las vidas. Dice, ¿y quién quería que su hija saliera con un sobreviviente? No teníamos historia, no teníamos familia, no teníamos quien nos respaldara. Y pensamos que venían, pensaron que veníamos enfermos y traumados de la guerra. Dice, entonces, volver a empezar fue terrible, porque quedamos también marcados. Y la segunda anécdota impresionante fue que se pudo, por cartas, su hermano y él, quedaron de estar mandando, antes de que entraran al gueto de Lodge, que mandaran cartas, si sobrevivían, al portero del edificio. Entonces, por alguna razón, esas cartas llegaron mucho tiempo después. Y el portero es el que los comunicó, pero no tenían dinero para verse. O sea, el hermano había sobrevivido con el ejército ruso. Se había ido a Israel y tenía una hija, que tenemos el mismo nombre, de nuestra abuela, ella con 10 años más que yo. Y mi papá estaba en Nueva York trabajando, ahorrando lo que podía, mandándole lo poquito que podía a su hermano, que siempre estuvo en la pobreza extrema. Y entonces, cuando se pueden encontrar, que fue como 20 años después de la guerra, se fue mi papá a Israel, tiene su boleto, llega al aeropuerto, se sienta a esperar a su hermano. Y tres horas después, está llorando en una banca, porque su hermano no lo vino a recoger, no sabe cómo moverse en Israel. La señora de la limpieza, en un aeropuertito, la señora de la limpieza pasa por ahí y le dice, ¿por qué llora? Dice, es que mi hermano no me vino a recoger. Y ella le dice, señor, dos bancas más para allá está un señor que me acaba de decir lo mismo. No se reconocieron. El deterioro tan terrible, dice, yo me acordaba de mi hermano grande, porque era el hermano que le ayudaba y con el que cargaban las cosas. Yo me acuerdo de mi hermano grande, fuerte. Me encuentro un hombre lleno de canas, calvo, nervioso, sudoroso, o sea, lleno de problemas, que se casó con la hija de un panadero para poder vivir y entonces se van a Israel y esto es lo que yo me encuentro. O sea, no se reconocieron. O sea, no se reconocieron. Entonces, no puede ser. O sea, no puede ser. Y el mensaje que él me dijo siempre es que no le pase a nadie, que no le suceda a nadie. Y ese es un leitmotiv en mi vida. Con eso trabajo. Tengo el libro que se conoce, que está en el hace judío, que se llama El Anunciado en mis aires de historia. ¿Dinos en qué trabajas? Tengo un instituto de estudios transgeneracionales y creé una nueva profesión que se llama Psicología Transgeneracional y trabajo con patrones repetidos en las familias. Y esos patrones repetidos, cuando son muy profundos en síntomas en las personas, vienen de historias familiares vinculadas a la violencia social. Entonces, mi institución creó esta Psicología Transgeneracional. Es una nueva carrera. Y además, como quise profesionalizarlo, tenemos cuatro maestrías, una licenciatura, una especialidad, todo relacionado con Psicología Transgeneracional. Y exportamos conocimiento. Entonces, acabo de estar en Austria, enseñando el modelo donde trabajo con síntomas, con el cuerpo historia. Y, ¿sabes? Yo decía, bueno, qué bueno que he trabajado la paz, qué bueno que tengo a mi padre vivo y que apoya mi trabajo. Lo hago en nombre de mi abuela y que ella hubiera hecho cualquier cosa para que ninguna niña y ningún niño pasara por eso. Pero imagínate que de ocho casos diarios que trabajé durante cuatro días, seis estaban relacionados con holocausto, con hijos de nazis, nietos de nazis, silencios en las familias, no lo platican, lo encubren, los que saben no lo dicen. O sea, el deterioro que está ahorita sufriendo la sociedad austriaca en relación a la violencia social y sus silencios y la complicidad, la están pagando sus jóvenes. O sea, la están pagando ahora. Ahora están perdiendo la guerra. Entonces, yo me dedico a lo transgeneracional. Me dedico a la violencia transgeneracional, a cómo pasa de generación en generación. Y cómo se hace a veces brincando a una generación. O sea, ese es mi trabajo. Y ahora, después de 20 años de estarlo trabajando, 25 años y de tener un libro con 68 mil ejemplares vendidos, y uno en la web, o sea, pueden entrar a iTunes, el libro se llama Miss Day Deshistoria, lo pueden bajar, es interactivo y es para ayudar a que las niñas y los niños se vuelvan embajadores y embajadoras de paz. Es por la tolerancia, por la libertad, por la libertad de expresión, por el amor al prójimo, por la otredad. Y todo el libro está basado en la historia de mi padre, pero además vinculado a las posibilidades de crecer como sociedad y en el encuentro de amor por el ser humano. Y el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con crear ahora prevención. Y tengo un nuevo modelo que en este momento estoy ofreciendo a diferentes escuelas públicas y privadas, a gobiernos, a privados que están queriendo financiarlo, para crear embajadas de paz de adolescentes autogestivas dentro de los bachilleratos. Porque ya la violencia ya no la podemos seguir trabajando reactivamente, ya no alcanzamos a atender sus consecuencias. Entonces decidí dar un paso para atrás y entrar en prevención y decir vamos a poner la esperanza en los que vienen, en donde aunque haya habido daño, todavía la salud mental puede restablecerse, donde pueda caminar. Entonces como no tenía tiempo, me metí a un doctorado, dije sí tengo tiempo, estoy por terminarlo, pero el modelo está maduro, el modelo está terminado, se puede hacer, se puede aplicar y estoy buscando cómplices.